Buenas tardes y bienvenidas a este espacio de diálogo y de encuentro que es el primero de unos cuantos que queremos generar en esta plaza recuperando un poco el espíritu de lo que tienen que ser las plazas las plazas son lugares de encuentro en el cual las personas nos juntamos para relacionarnos, para compartir, para hablar, para negatir, para proponer en definitiva para hacer ciudad. Esta plaza además es muy significativa ya que marcó un momento muy crítico y muy apasionante para mucha gente en una época en la cual eran cientos de las personas que se reunían aquí para soñar una ciudad mejor. Por eso este lugar siempre también se que elegimos para poner nuestra caseta, para informar, pero también para encontrar mejor la gente. Y hoy queríamos charlar alrededor de un tema que ha generado y genera un debate público muy importante. A lo mejor no un debate público en los grandes medios ya que como iremos viendo, algo de lo que hablaremos hoy tiene mucho control económico en la sociedad, pero sí debate en las calles, debate en los barrios, debate en las familias porque es un tema que realmente preocupa. Y estamos hablando de la adicción a los juegos de azar, estamos hablando de las casas de apuestas. Seguramente haya muy pocas palabras en el diccionario más elocuentes que traga perras. Es lo que es y significa lo que significa. Sin embargo, todavía la gente se acerca, nos acercamos a ellas sabiendo que son traga perras. Y hoy, a día de hoy, tener un smartphone, un teléfono móvil, un internet, supone tener una traga perras en el bolsillo. El acceso prácticamente ilimitado a las posibilidades de jugar está generando enormes problemas, de tal forma que ya en el año 92, la Organización Mundial de la Salud catalogó la ludopatía como una enfermedad, adicción sin sustancia, decía. Y de esta forma nos encontramos con una enfermedad que evidentemente cuando se extiende, cuando crece y es otra generalizada, se convierte en una epidemia. Y de eso creo que hoy sabemos bastante. Y cuando existen los problemas de salud y las epidemias, las administraciones deben y pueden intervenir de la forma que puedan hacerlo en cada una de sus competencias. Uno de los problemas que tenemos, o dos quizá, es que el acceso a los juegos online es extremadamente sencillo y en cualquier momento se puede jugar con una casa de apuestas de cualquier lugar del mundo. Y otro es las casas de apuestas en nuestros barrios, fundamentalmente en los barrios obreros. Que además de ser un espacio donde se juega, contribuyen a normalizar una situación que bajo ningún punto de vista puede y debe ser normal. Nos encontramos con que incluso niños y las niñas en sus juegos, aparentemente inocentes, en un móvil, en un ordenador, en una tablet, se encuentran con juegos que invitan a aprender a jugar. Decíamos entonces que ante esta realidad tan complicada las administraciones pueden y deben intervenir. Y como sabéis, nos encontramos en un momento en el cual esta comunidad se enfrenta a unas elecciones para elegir cómo queremos que sea nuestro presente y nuestro futuro. Y por ello, en este debate que existe hoy en los barrios, entendemos que tenemos que hablar, que compartir, que dialogar alrededor de cómo queremos que en este caso, sobre todo, la administración autonómica se enfrente a este problema crítico, especialmente para los barrios obreros de nuestra comunidad. Por ello, hoy por la tarde, bueno, pues hay dos personas de aquí que creo que nos pueden arrojar un poco de luz en este ámbito. Por un lado, nuestra candidata, María Sánchez, a quien conocéis, concejada conmigo, con Manuel Sarabia, en el Ayuntamiento de Valladolid. Y por otro lado, Ángel Aranzana, que es el presidente de Ajupareva, una asociación suficientemente conocida y reconocida en el ámbito de la prevención, del tratamiento, en definitiva, de enfrentarse a, como digo, a esta enfermedad, a esta pandemia también, de los juegos de azar, esta adicción sin sustancia. Y para empezar esta charla, en la que luego además queremos que participéis, porque esto pretende ser un diálogo en el cual todos podamos aprender, sí me gustaría que Ángel nos pudiera situar de manera así muy breve. Yo he citado algunas claves, pero ¿cuáles son las dimensiones reales del problema? ¿Esto realmente es un problema tan generalizado? Pues algo que sufren pocas personas. Bueno, buenas tardes. Gracias a Alberto y a María por la invitación a asistir a este debate. Y bueno, sí, lo que es la neuropatía a día de hoy todavía no se ve como un problema social. Mucha gente, igual que con el resto de las adicciones, piensa que esto a mí no me va a tocar. Claro, el problema viene cuando realmente les toca, cuando un familiar suyo, un hijo, un sobrino, un amigo, cae directamente en el problema. Entonces se dan cuenta de la realidad que el problema existe. Nosotros, por estudios que tiene hecho la Federación Española, damos asistencia. Yo creo que se da asistencia solamente a menos del 50% de las personas que están con problemas de adicción. En la que pareba el año pasado, fueron 104 los ingresos que hubo. El 1% fueron de juego patológico, el resto fueron de las nuevas adicciones a nuevas tecnologías y a videojuegos. De esas 80 personas, la inmensa mayoría ahora nos vienen ya con un perfil muy bajo de edad, con un perfil muy alto de estudio y con una problemática que es completamente diferente a la que teníamos hace unos años, que es el juego online, como bien ha dicho él, las apuestas en casa, que es donde más tranquilo está uno, más escondido y no se ve. Las casas de apuestas, desde luego, siguen funcionando y los ponen de juego a todo el tren, eso no hay que dudarlo. Se instalan en estos barrios que están en todo, Rondilla, Delicias, sobre todo, en estos dos barrios es donde más concentrada estaba el posicionamiento de las salones de azúcar y de las casas de apuestas. Son barrios más obreros, sobre todo en la Rondilla ya tiene otro perfil de, aparte de ser barrio obrero, también ser barrio de residencia de personas extranjeros, entre bienes económicos... Vale, así ya no levanto la voz. Y bueno, el posicionamiento está claro, locales baratos, alto rendimiento y gigantes asegurados. A partir de ahí, cualquier cosa es completamente lícita, digamos. Hasta el día de hoy no había un límite de poner salones de juego, casas de apuestas en el municipio y esperamos que con la nueva legislatura una de las cosas que se va a pedir es que esto ya se limite y se corte, porque no puede haber más casas de apuestas que farmacias en la ciudad, ni más casas de apuestas que centros cívicos o centros de salud. Yo es una cosa que no entiendo. Igual que no entiendo que si una casa de apuestas se puede poner en cualquier sitio de la ciudad, para eso pues también pondríamos un sanatorio y seguramente que los vecinos en bloque dirían que no tienen un sanatorio. Y el ayuntamiento les diría ya. Entonces, bueno, pues todo eso lo tenemos que ir trabajando con los distintos grupos. Sobre todo con las nuevas, con las nuevas, con con el nuevo ejecutivo que salga elegido el día 13 de febrero. En este ámbito que decía Ángel ahora, hace tres, cuatro años yo recuerdo un debate que mantuve con el presidente de la patronal de las casas de apuestas, en la cual él decía que tiene que haber absoluta libertad. Absoluta libertad. Quien quiere juega y quien no quiere no juega y que la administración no debe regular. Y ahí le ponemos el ejemplo de las farmacias. Las farmacias que están para curar y no para enfermar, están reguladas. Por tanto, si algo está reconocido como una enfermedad, como es el caso de la biopatía, evidentemente debe ser regulada. Y en este ámbito decíamos que pueden tener diversas administraciones. Y en el Ayuntamiento de Valladolid, dentro de las pocas competencias que tenemos, hemos ido dando algunos pasos en los últimos años. Bien, como comentaba Alberto, desde el Ayuntamiento, aunque tengamos limitadas las competencias para esta materia, sí que hemos intentado, sobre todo, hacer campañas de concienciación, de educación y también intentar, por ejemplo, que dentro de los medios que tiene el Ayuntamiento para publicitar, pues que no se pudieran publicitar este tipo de cuestiones. La verdad es que ha estado complicado, pero sí que hay que decir que sí que hemos tenido un hito que yo creo que ha sido muy importante con el Plan General de Ordenación Urbana, que ha sido aprobado en el año 2020, porque mientras que el reglamento de la Junta de Castilla y León establece que los metros para poner una casa de apuestas de un centro de educación tienen que ser 200, en el Plan General de Ordenación Urbana lo hemos limitado a, perdón, 100, lo hemos limitado a 200. La petición yo creo que es de 500, ahora nos contará Ángel, pero entendemos que hemos dado un paso importante dentro de las competencias que tenemos. No obstante, consideramos, y lo llevamos diciendo en esta precampaña electoral, que los ayuntamientos muchas veces nos encontramos con esas limitaciones por no tener competencias, a pesar de ser la administración más cercana a la ciudadanía. Y yo creo que este tema es una de las cuestiones que hay que poner encima de la mesa y uno de los problemas que ha habido es que la nueva ley que iba a regular el juego en Castilla y León ha quedado en el cajón por este adelanto electoral, al igual que la ley de violencia de género y la ley LGBT. Como decía María, en el ayuntamiento ante la escasa competencia, por un lado lo abordamos en la norma, la restricción a las cosas, a las casas, y por otro lado intentamos hacer una tarea pedagógica. Por un lado se han hecho multitud de campañas, de trabajo, de charlas, de talleres en los centros educativos y por otro lado intentando dar una alternativa al ocio, especialmente en los jóvenes. Sabéis que ponemos en marcha diferentes programas de ocio nocturno para jóvenes en el que llegan a participar anualmente alrededor de 25.000 jóvenes y están enfocados no solamente a la prevención del uso y el abuso del alcohol y otras drogas, sino también a esto de, como decíamos, es una adicción sin sustancia. Por tanto, legislación, acompañamiento, pedagogía y alternativas. Sin embargo, Ángel, sabemos que la mayor parte de las competencias no se encuentra en los ayuntamientos, por tanto, si nos puedes tú contar sobre todo en qué espacio está la competencia y cuáles son las reivindicaciones o sea más importantes. Me alegra que se haga. Quería empezar antes con lo que ha dicho Alberto de las tragaperras. Aquí en España las llamamos tragaperras, pero en Estados Unidos, que tienen mucha más antigüedad que en España, son los ladrones mancos. Se las conoce como ladrones mancos. Se necesita solamente una mano para jugar. Entonces, no hay más. No hay más que decir. En 1950, de hecho, en Nueva York prohibieron las tragaperras y hay unos vídeos por YouTube muy significativos de cómo retiran los tragaperras de todos los sitios y las tiran al río Hudson. Entonces, os invito a que lo veáis que es muy llamativo. Luego se aprobó otra vez al juego. No hay más. Y ya me he perdido. Las instituciones. Bien, las competencias. Desde luego, los ayuntamientos de nuestra comunidad no tienen, no pueden legislar, ni pueden prohibir, ni pueden hacer nada sobre una casa de puestas con su montafuegos, más que dar la licencia de apertura. Un poquito más pueden hacer. Sí que hay ayuntamientos que han dado un paso más al frente. Han hecho un TGU diferente. Quieren sacar las casas de puestas de las zonas urbanas y las quieren poner en poligonas industriales. Pero eso, en el momento, está judicializado. Entonces, no creo que se vaya a conseguir nada. En cuanto a lo que es la Junta de Castilla y León, el procedurativo, sí que está parada la Ley de Juegos, que es del año 1994, 98, ya no me acuerdo bien. Está un poco anticuada. Hay que adaptarla a los nuevos tiempos. Han cambiado muchísimas cosas, desde aquella época hasta ahora, sobre todo en el tema del juego y de la forma de jugar que tenemos los que hace mil meses, sobre todo en cualquier español, vamos. Y sí que es verdad que esa ley que estábamos esperando, que queríamos que se pusiera en marcha, bueno, que se ha quedado ahí en standby, y esperamos que el próximo ejecutivo que salga de las urnas se lo tome otra vez, la vuelva a retomar, la lance, admita las enmiendas que presenten los restos de los partidos, y sea una ley que, bueno, no nos va a gustar a todos. Eso sí que es, como cualquier ley que vaya a salir, no nos va a gustar a todos, pero va a ser una ley más actual y más justa de lo que hay. Sí que es verdad que nosotros pedíamos 500 metros de distancia a los centros educativos. 500 metros de distancia no va a ser una cosa real, no puede ser real, por el tamaño de las ciudades que tenemos en Castilla y León. Tenemos ciudades medianas grandes como es Valladolid, o como puede ser León, pero tenemos ciudades muy pequeñas como es Valencia, o como puede ser Águila. Sí que se va a intentar ajustar al máximo posible los metros de distancia, lo que sí que se ha conseguido es que los metros de distancia entre salones de juego y casas de acuestas sea real de 300 metros, o sea, no como ahora que las licencias son diferentes, entonces pueden estar juntas, y se van consiguiendo otras cosas, como la licencia que tenemos ahora de dos años sin poder, dar bien nuevas salones de juego en Castilla y León, única comunidad autónoma que lo tiene, planes de prevención que se han hecho con el ayuntamiento, que la última vez que hicimos un plan de prevención fue el Barcunfa de Juego, que tuvo mucho éxito, tuvimos muchas charlas en institutos, en redes sociales con el Consejo Regional de la Juventud, todavía hay por ahí vídeos de esa campaña, tratando, y bueno, pues fue una campaña que nos llenó bastante. ¿Qué pedimos al nuevo legislativo? Bueno, pues el nuevo legislativo tiene mucho trabajo, porque las asociaciones de biopatía no son de ahora, no se acaban de nacer, son asociaciones que en algunos casos llevan más de 30 años, trabajando ya en Castilla y León, que nunca han tenido una de este movimiento hasta hace unos poquitos años, hasta hace 5 años, que hemos empezado ya a poder recibir subvenciones, no subvenciones directas, sino subvenciones competitivas, y bueno, pues tienen el trabajo delante de unirnos, por ejemplo, con salud mental, porque nosotros estamos realizando un gran trabajo en salud mental. O sea, el año pasado, la asociación en la que ya estoy, realizó 1.500 terapias psicológicas individuales, de pareja o de familia. Eso sí se lo mandamos a salud mental, se colapsa esa fila en 200 minutos. Se realizaron 60 consultas psiquiátricas, 40 consultas de trabajadora social, más de 300 terapias grupales, entonces es un gran trabajo que se realiza, y el que se desarrolla y con pocos medios, la verdad, os puedo asegurar que el año pasado nosotros ponemos de nuestro bolso, para poder terminar el año, en octubre, noviembre, diciembre, 10.000 euros, para que nuestros trabajadores cobraran, si no, no cobraban. Bueno, pues hemos cobrado ya la subvención, seamos una bolsa de dinero que se veía, y arrancar otra vez el año con un déficit de 10.000 euros, que esperamos que los que vayan viniendo pues lo vayan intentando solucionar. En cuanto a educación, bueno, educación, andamos también contra ellos, porque lo que creemos, y lo que queremos es que haya planes de prevención, reales, efectivos. Hoy de momento no hay ningún plan de prevención, no tenemos planes de prevención en Castilla y León, que en el año 2016, al año de entrar en la asociación, se consiguió que las cortes aprobaran una PNL, en aquel caso presentada, no me acuerdo, como se llamaba este hombre, pero bueno, una proposición, una PNL, en la que se pedía en el año 2016 ya, que se hiciese una prevención efectiva infantil-juvenil sobre el tema de adicciones sin sustancia. Bueno, estamos en 2022, todavía no se ha podido desarrollar el programa. Sí que se ha desarrollado un programa, que es la acción coordinada sobre adicciones sin sustancia, que está pública, que se puede mirar en las páginas de la Junta de Castilla y León, y en la que se ven los resultados que tienen nuestras asociaciones de trabajo, de ingresos, no de ingresos de dinero, sino de ingresos de personas, de familias, porque hablamos de familias, cada vez que empezamos un tratamiento, de todo el trabajo que se desarrolla durante el año en una asociación de nuestra comunidad, que es muy grande y que requiere un esfuerzo tremendo. Aquí la asociación en la que yo estoy, son dos profesionales, trabajando dos psicólogas, y 28 voluntarios. Todo ese trabajo va a nuestras espaldas. O sea, que no es algo que esté gratificado, no es algo que nos paguen por ellos, sino que realmente lo hacemos con ganas de ayudar a la población. Una de las cuestiones importantes en estas elecciones es que nosotros y nosotras nos presentamos ya no solamente con un espacio político que reivindica y que dice cómo cree que tienen que ser las cosas, sino con experiencia de gobierno. Experiencia de gobierno de más de seis años en Valladolid, experiencia de gobierno en diferentes municipios de la comunidad, varias capitales de provincia, pero también experiencia de gobierno en el gobierno central. Y en este ámbito, sí que desde el Ministerio de Consumo se han ido haciendo diferentes propuestas y diferentes cambios legislativos y diferentes acciones en el ámbito en el que estamos hablando. Yo creo que María también nos puede comentar un poco ese ámbito, qué está transformando, qué está consiguiendo, qué se está haciendo, aunque sepamos que como siempre todavía hay camino que hay que hacerse. Desde luego, yo creo que de manera pública se han visto todas las trabas que se ha encontrado el Ministerio de Consumo de Alberto Garzón para llevar a cabo una serie de medidas. El año pasado presentó un paquete de 100 medidas las cuales fueron recurridas. Esto se materializó en un real decreto que fue aprobado en noviembre del año 2020. Un real decreto que contiene 37 artículos en el que se establecía básicamente por escalones regular para acabar prohibiendo la publicidad en las casas de apuestas. Para haceros una idea sería una regulación similar a la que sufrió el tabaco por ejemplo en los grandes medios. De hecho, el primer escalón como conocéis era que de una a cinco de la madrugada era la única franja horaria en la cual se podrían emitir anuncios de este tipo en televisión y en radio. Todo esto, como digo, ha sido muy atacado por la opinión pública y por los medios interesados pero fue recurrido directamente en los tribunales tanto por la patronal de la prensa como por ejemplo casas de apuestas o también fue recurrido por clubes de fútbol. Hubo muchísima polémica porque sabéis como que cada vez más en los anuncios de televisión en los partidos se promocionan este tipo de juegos. Y la verdad es que bueno, yo creo que hay que poner en valor también el trabajo que se llevan dado en otros países porque igual que ha ocurrido con el bulo de las macrogranjas y veis que ha estrenado la precampaña electoral pues yo creo que también cada vez que el ministro Garzón hace alguna declaración o toma medidas que evidentemente atacan al, digamos, el sistema y a la economía a, digamos, cómo se hace negocio desde las grandes empresas pues vemos lo que sucede, ¿no? Y en Italia, por ejemplo, esto está regulado desde el año 2018 con total normalidad y parece que aquí nos echamos las manos a la cabeza cuando se pretende dar pasos que en Europa ya están instaurados. Venimos hablando hace un rato de que tenemos que intervenir en las administraciones en algo tan importante tan grave, ¿no? Pero seguramente creo que podemos ser más conscientes del asunto del que hablamos cuando se nos pone sobre la mesa algún caso concreto. En ocasiones, antes, hemos tenido la oportunidad de compartir espacio con gente, especialmente jóvenes, que han sufrido o sufren este problema. Yo no sé si podrías contarnos de manera breve algún caso en concreto de las circunstancias por las que pasa una persona afectada por este problema o por la que pasa sus familias, porque es algo que sufre la persona y todo su entorno, seguramente. Bueno, yo en este caso voy a hablar del núcleo familiar, porque a nosotros cuando llega una persona a la asociación no tratamos solamente a la persona afectada sino que se tiene que tratar todo el núcleo familiar. Todo el núcleo familiar llega destruido, llega desestructurado. Si es un chico joven, los padres llegan con un sentimiento de culpa muy grande, creyendo que ellos son los culpables de que su hijo tenga el problema de fuego patológico. Si es una persona adulta, pues tiene problemas lo más seguro de separación, por los años de mentiras, de robos, de engaños que haya conseguido, de la pérdida de confianza de sus hijos, la pérdida de trabajo, problemas judiciales, problemas económicos. Entonces, esto en el panorama que normalmente nos encontramos cuando recibimos a una persona la primera vez. ¿Qué consecuencias tiene para la persona? O sea, la persona adicta. Bueno, la persona adicta ha perdido todos sus valores, ha perdido todos sus principios, no tiene ningún tipo de habilidad social. Normalmente, al resto del mundo de lo que le pasa a él, hasta que se da cuenta de que realmente tiene un problema y que hay que solucionarle, que hay que abordarle de alguna forma y hay que hacerle frente y solucionarle, pero normalmente lo que hace es culpar de todos sus problemas al resto de la familia, que el resto de la familia siempre lo están machacando, que no lo dejan jugar, que no le dan dinero, que bueno, tienen todos sus sufrimientos. Entonces, reconstruir todo eso dentro de una persona cuesta mucho tiempo, mucho esfuerzo, y mucho trabajo por parte de las psicólogas que tenemos allí. estamos hablando de que año y medio, dos años, perdón, estamos hablando de que el tratamiento normalmente es de año y medio, dos años. Eso siempre y cuando la persona que llega esté convencida de que tenga un problema y haga las cosas bien. Si no, el problema se alargaría en el tiempo con recaídas, con otro tipo de problemas mentales, con depresiones, con ansiedad, y el tratamiento se alargaría muchísimo. Este tratamiento, claro, que estoy hablando de la persona afectada, también se tiene que trasladar al resto de la familia. O sea, también tenemos que dar cobertura terapéutica a los familiares, a los padres, a las madres, a las mujeres, a los maridos, porque ellos se sienten también muy afectados. O sea, descubrir de la noche a la mañana que una persona que viene a su lado tiene un problema de juego, que tiene unas deudas muy grandes y que esas deudas le hunden a la familia, pues realmente afecta mucho al bienestar de la familia y es con lo que empezamos a trabajar y abordar todo el tema de la rehabilitación. Es muy complicado y por eso es una de las cosas también que pedimos al nuevo Ejecutivo. Tenemos que hacer entre SACIL y nosotros una especie de feedback para que el tratamiento que se da, porque es un tratamiento psicológico, es un tratamiento de enfermedad mental, bueno, pues, tenga un apoyo por parte de SACIL ya que, bueno, les estamos haciendo un trabajo que ellos realmente no pueden hacer, porque nosotros son terapias todas las semanas, ellos no pueden dar una terapia toda la semana a una familia afectada, porque no tienen la suficiente cantidad de personal ni la suficiente estructura para poder hacerla. Consultas diarias de psicología, bueno, es un sinfín de cosas que no paran. Y aparte, nuestros psicólogos luego también se dedican a hacer prevención, prevención, que bien sabía Alberto, pues, cuando nos han llamado para ir a dar una charla a un instituto, a una asociación de vecinos, a un AMPA, o sea que, estamos implicados por completo en lo que es la prevención, pues, esa prevención es lo que siempre vamos reivindicando, que hay que hacer mucha prevención en los institutos, hay que dotar a nuestros hijos, a nuestros adolescentes de las suficientes armas y habilidades sociales para que no caigan, no solamente en esta edición, sino en cualquier edición. Y sobre todo, una cosa que hacemos mucho los padres, tenemos que dejar de ser padres y madres helicópteros, tenemos que dejar que nuestros hijos se estrellen, porque la tolerancia a la frustración, que es lo que muchas veces nos traen a nosotros, lo que nos llega a nosotros, que han empezado a jugar porque han fracasado en algo y no han sabido afrontarlo, eso es un tema de la familia, no de la educación, o sea que tenemos que dejar muchas veces que nuestros hijos con 18 años se vayan ellos solos a la universidad a hacer la matrícula, que son mayores hijos y saben hacerlo. Entonces, pues todo eso hay que transmitirlo mucho más atrás, hay que transmitirlo con 12 años, cuando nuestro hijo está en el parque y se cae, pues no ha pasado nada, te has caído, se te limpia y vas a correr, no hay que cogerle ahí mi hijo, qué pasa, qué pasa. Bueno, tenemos que intentar potenciar de todas formas eso. una de las habilidades sociales muy importantes para nuestros hijos es la tolerancia y la placeración. Entonces, esa tolerancia la tienen que tener y tienen que ser conscientes de trabajar con ella para luego en un futuro pues no caer en ningún tipo de adicción. y sobre todo también otra muy importante es la asertividad, o sea, el saber decir que no, o sea, no dejarse arrastrar por un grupo por el miedo a perder la amistad de ese grupo, o sea, decir el grupo nos vamos a la casa de apuestas y que él tenga que ir obligatoriamente a una casa de apuestas o un salón de juego por el miedo a que ese grupo le deje de lado. Bueno, hay que ser, también hay asertividad, decir mira, yo no quiero ir a jugar, vamos al cine, vamos a otro sitio. Eso tenemos que conseguirlo a través de mucha prevención, bueno, de darles también sitios donde hacer actividades que sí que es verdad que con vaya tarde, vaya noche se está consiguiendo en Valladolid, pero que hay que potenciarlo todavía mucho más para que nuestra juventud esté en los sitios que tenga que estar y no en otros que no son demasiado indicados. Has tocado uno de los puntos claves cuando decías que nuestra sanidad siendo un lujo todavía en este país no tiene el personal ni los medios adecuados para afrontar una problemática como esta. Seguramente ni esta ni otras. Yo esta mañana oía por la radio un señor llamado Alfonso Fernández Mañueco que decía que había que asegurar por ley los consultorios y atención primaria para todo el mundo. Yo creo que habría que animar a esta señora a que se presentara a las elecciones porque yo creo que es un cambio que necesita la comunidad. Hay que decirle que hay un partido que lleva 35 años gobernando que es quien ha cerrado a los consultorios y quien ha dejado sin medios a nuestra sanidad pública. Para finalizar y antes de dar un poquito de participación precisamente María de participación queremos hablar del papel que tienen que jugar las organizaciones en este ámbito y del papel que tienen que jugar en esta comunidad en general las organizaciones y los movimientos sociales. Una comunidad tan poco acostumbrada a dar participación y que está tan cerrada en el Palacio de la Asunción desde donde no se ve la realidad de la calle. Bien, yo creo que hoy lo estamos comprobando. Estamos escuchando a Ángel y las personas que quizá no hemos reparado mucho por un tema tan grave como es este que estamos comentando hoy vemos el papel y lo necesario de las asociaciones como Ajupareva que digamos abren la puerta a las personas a las familias en un momento de problema un problema además que yo creo que tiene aparte un doble filo por un lado el problema en sí de tener una adicción al juego y por otro lado el gran tabú que hay sobre estas cuestiones porque lo que hace es que la familia o el entorno se avergüence y por tanto lo esconda y muchas veces no se busca ayuda porque da muchísimo miedo dar ese paso y reconocer que se tiene un problema es mejor taparlo porque la sociedad digamos lo rechaza y evidentemente señala a la persona que está enferma por tanto es tan importante por eso lo que decía Alberto lo hablábamos antes con Ángel también que desde la Junta de Castilla y León y desde la Sanidad haya evidentemente un programa también de prevención pero de acompañamiento de salud mental porque la adicción al juego evidentemente es un problema de salud mental entonces yo creo que tenemos que ir por esa vía aparte de lo que hemos hablado de las distintas regulaciones pero desde luego tratar el problema como es un problema médico y también por supuesto aparte de hacerlo desde la administración pública la comunidad autónoma hay que darotar de recursos a estas asociaciones porque entendemos que mucha gente es el primer paso que da el acompañamiento el hacer talleres entre pares entre iguales entre familias que están pasando por lo mismo como padres y madres o también hijos e hijas mujeres maridos que ven que tienen ese problema y que por así decirlo conectar con otras personas que están pasando el mismo problema les puede ayudar muchísimo por tanto yo creo que es esencial esa doble vertiente desde la administración pública pero dotando de fondos y apoyando al gran trabajo que hacéis Ángel gracias pues como hablamos de participación esto pretendía ser un diálogo no muy largo pero sí que nos gustaría que alguna de las personas que estáis aquí pues pudierais dar vuestra opinión o plantearnos alguna alguna cuestión así que cualquiera de vosotros o vosotras un par de dudas he llegado 10 minutos tarde entonces no sé si habéis hablado por ejemplo de cuando habéis detectado que empiezan la gente a implicarse en los problemas de todo si hay una edad que tenía para prever exactamente ese tiempo y luego como es posible que funcionéis solamente a demanda es decir que funcionéis cuando alguien os pide que vayáis no lo digo por vosotros lo digo porque lo normal es que igual que se ha hecho con lo del deporte en Valladolid ya ha costado pero se ha ido consiguiendo entrar a ofrecer una alternativa distinta por parte de las administraciones las dos obras completas los dos horarios iban a ser en la sala borja 800 adolescentes en turno de mañana a las 7 de la mañana y a las 12 o sea que lo teníamos ya todo preparado aparte de las 40 charlas entonces no nos quedamos parados a que nos llamen sí que es verdad que de vez en cuando algún instituto nos llama o incluso alguna o la UBA por ejemplo en periodismo que se han llamado este año hemos firmado un convenio con ellos y tenemos preparada una campaña publicitaria para para tratar las nuevas adicciones las nuevas adicciones a las picas a los videojuegos a los móviles todo esto que bueno se va a presentar dentro de poco el ayuntamiento para ver si el ayuntamiento lo financia ¿vale? perdona ¿qué es lo que me... a qué edad vale bien no hay una edad definida de comienzo al juego patológico ¿vale? cuanto antes se comience antes se tiene una edición eso está claro y sobre todo con las nuevas tecnologías con el juego online el juego online engancha mucho más rápido que el juego presencial ¿el por qué? bueno pues las luces los flashes las pantallas siempre te quedan mucho más enganchados que una máquina por ejemplo sí que estamos comprobando que todas las personas más o menos que nos vienen de juego online tienen una edad más baja que los que nos llegan de juego presencial y la edad de comienzo que tenemos ahora mismo la edad media en Valladolid es de 34 años o sea que nos ha bajado muchísimo de la edad media que teníamos hace 12-14 años que superaba los 50 ahora estamos en unos 34 años de media o sea que eso sí que es muy importante también el tema de que estamos ahora del 50% casi ya de juego presencial o juego online este año seguramente el juego online supere al juego presencial ¿vale? el juego online no se puede frenar por mucho que quieran muchas organizaciones con las que hemos tenido charlas de prohibir el juego el juego ya no se puede prohibir o sea ya no hay fronteras no hay ningún tipo de frontera en ningún sitio que nos impida conectarnos con China o con Rusia o con cualquier otro país en el que el juego que se pueda jugar de hecho hasta el 2011 en España era ilegal el juego online bien en 2011 se aprueba la nueva ley de juego online se hace ilegal y se quitan las .con y aparecen las .es bien las .con siguen funcionando existen o sea que cualquiera que quiera jugar y se quiera arriesgar a perder su dinero en Singapur en China en Hong Kong en sitios de esos lo puede hacer pero es un riesgo el asunto es bueno pues digamos que están controlados por el Estado recaudan unos impuestos que luego repercuten en el bienestar de todos o con lo así y se reparten entre las comunidades autónomas con las comunidades autónomas me preguntó antes Alberto se me iba a deciros tenemos 19 leyes diferentes de juego 17 comunidades autónomas y 2 ciudades 19 leyes diferentes de juego entonces esto ya es pues cada uno tira por lo que más le interesa por lo que más quiere yo muchas veces digo que hasta tenemos suerte de estar en la comunidad en la que estamos viendo lo que hay y el panorama en otras comunidades en ese punto pero no en el punto de las subvenciones o de las ayudas directas o que pueden dar a este tipo de asociaciones no solamente a la asociación en la que yo estoy sino a este tipo de asociaciones y no solamente me refiero de juego patológico sino de muchas asociaciones de prevención de adicciones o ya de tratamiento de adicciones que están con lo mínimo o sea luchan por lo que he dicho al principio por los voluntarios que hay que nos implicamos y tiramos para adelante si no nos implicamos si no hay voluntarios ese tipo de asociaciones se hunden pues hasta ahí puedo leer Bueno, muchas gracias a los tres por vuestra explicación y gracias a Jupareva por el trabajo altruista que hace sin embargo yo veo que toda la prevención recae sobre la persona subjetiva tiene que darse cuenta, tiene que ponerse en tratamiento, tiene que no se que y desde los barrios vemos con muchísima preocupación con que se están abriendo cada vez más casas de apuestas en el barrio de donde yo soy hicimos incluso una manifestación fuimos por las casas de apuestas pero esto sigue antes estaba hablando con un vecino y nos hemos acuerdado que hay otra casa de apuestas por mucho que se quiera mentalizar a los jóvenes y a los mayores de que no jueguen si realmente tienen ese problema y ven tantas casas en los barrios precisamente en los barrios con un nivel económico más bajo yo veo muy difícil que se puedan arreglar si no se ataca a esas aperturas no sé si prohibiéndolas o controlándolas o a ver de qué manera porque si no poca solución yo lo veo al asunto bueno yo como he dicho hace un ratito yo soy contrario a la prohibición del juego a lo que te digo que yo soy enfermo ¿por qué? porque la experiencia nos ha dicho que antes del año 77 que se legalizó el juego en España otra vez después de la caída de la dictadura la gente jugaba jugaba perdía sus casas se endeudaba hacía de todo ¿dónde jugaba? pues en chiringuitos controlados por personas digamos que no de muy buena de muy buena fe ahora va a ser sería lo mismo ¿eh? de hecho todavía nos llega algún caso de persona que juega en sitios ilegales que yo me quedo a cuadros como nos llega o sea juega al poker partidas de poker en sitios ilícitos y pues bueno vamos a ver si puedes ir al casino que en el casino no te va a pasar nada que es que en ese sitio no sabes lo que te va a caer si terminas ganando ¿vale? en cuanto a las manifestaciones mira yo soy contrario a que las hagáis las manifestaciones perdóname y es mi opinión delante de las casas de apuestas y te voy a explicar por qué porque los dueños no están ahí al que tenéis ahí es a un empleado o una empleada o a dos empleados que muchas veces van a pasar hasta miedo ¿dónde tenéis que ir? y yo siempre lo he dicho ¿dónde están los que los que hacen las leyes? ¿vale? aquí en Castilla y León ya sabéis dónde están la carretera de ruedas no es el número ¿vale? en Madrid ya sabéis dónde están entonces ahí es donde hay que ir y ahí es donde hay que cortar la carretera de ruedas el paseo a la castellana y demás para exigir que que se cambien esas leyes ahí sí que se van a escuchar si ve que va a tener una repercusión por lo menos eh una repercusión en televisión y en los medios de comunicación y la repercusión que tenéis que es muy importante eh que a los políticos que les tengo aquí al lado cada vez que sale alguien en la prensa o en la radio poniéndoles verdes les partida un poco les partida un bastante pero bueno vamos a decirte un poco entonces ahí es donde tenéis que ir yo no creo que que realmente ponerlo delante de una casa de apuestas para conseguir que esa casa de apuestas no se abra y con respecto a la que se ha abierto en el barrio nuevo vamos en vuestro barrio nuevo eh tiene que tener una licencia de apertura anterior a junio del año pasado el permiso de apertura ¿vale? porque en junio entró la la licencia de dos años de no nuevas aperturas de locales de todos en Castilla y León y a partir de ahí no se tienen que dar eh nuevas licencias eso sí que sigue en vivo porque eso lo aprobaron las cortes por unanimidad y... y está en vigor esa ley vamos con esa ley esa... esa moratoria de dos años pero yo os animo a eso si tenéis que ir tengáis que ir al sitio donde tenéis que ir que cortar una carretera de ruedas a las 12 de la mañana mmm... bueno nos damos un poco de quebrada de cabeza aquí el ayuntamiento no la policía municipal el tráfico y todo esto pero... es donde... donde suena ¿vale? hay... no... hay... hay... hay una parte en la que... yo no acabo de compartir contigo exactamente eh... lo decíamos al principio que hay una parte importante en la casa de puestas que es la normalización del paisaje de los barrios el hecho de generar hay una concentración que evidentemente no tiene por qué generar un problema que está allí dentro y sabemos que es un empleado que se gana la vida si puede ser importante que no se normalice en el paisaje una casa de puestas no es un bar no son los cebolines no es una farmacia es un espacio nocivo eh... en alguno de los encuentros que hemos tenido recuerdo que nos comentaban casos de chavales del instituto menores que salen de clase en el recreo y con los dos euros de bocadillo nos juntas se lo dan a un chico mayor de 18 años entra y apuesta por ellos a lo mejor a un partido de padel en Pakistán o donde sea entonces esa forma de normalizar ese espacio como algo eh... habitual para los chavales es extraordinariamente nocivo en todo caso para eso está el diálogo ¿no? para compartir diferentes formas en un fondo que yo creo que que todos y todas compartimos no sé si hay alguna cuestión más que alguien quiera plantear sí, Fermín Habéis tocado un poco el tema este de la ubicación de los... de los... de las puestas y tal son casi todas muy cerca de colegios de... de críos y tal creo que... que se ha debatido de... intentar... eh... echarla fuera de... de las poblaciones para que... para que sea complicado no sé si... si veis... que podría ser una solución o... u otro problema Sí, comentábamos antes que hay distintos instrumentos en el planeamiento de una ciudad como el Plan General de Ordenación Urbana que regula los metros de... qué distancia tiene que estar un centro educativo de una nueva casa de apuestas comentábamos antes Fermín que una de las peticiones era 500 metros Ángel decía que sabían que... que era una petición muy digamos ambiciosa por así decirlo y... el reglamento de la Junta de Castilla y León que ordena este tipo de normativa de metros que tiene que haber entre un centro educativo y una casa de apuestas habla eh... de 100 metros y el Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid realizado por la Concejalía de Manuel Sarabia en el año 2020 establece que tienen que ser 200 metros ¿Hay alguna cuestión más? Sí Sí, vamos a ver eh... fuera de... de Valladolid hay una ciudad que es Burgos lo tenemos bien cerquita de aquí que cambió el PGU eh... echando las casas de apuestas de... de lo que es el centro o de los... de los barrios y trasladándolas a... a... a polígonos industriales ese PGU está ahora mismo en los tribunales claro porque las competencias eh... realmente por desgracia no son de los ayuntamientos de ayuntamientos sí que es verdad que se comprometió en las anteriores fiestas antes de la pandemia a quitar la publicidad de... de las vallas eh... de las marquesinas de los autobuses y lo cumplieron en las marquesinas ni... ni en los nupis que por ahí ya tenemos publicidad de juego eh... pero luego la verdad es que tienen las manos muy atadas muy atadas eh... para el resto de... de las cuestiones de poder dar licencias de aperturas de negarlas y todo esto se meten en unos temas que... que ellos no les han dado las competencias que no tienen competencias y... y nos encontramos con que muchas veces eh... la intención suya termina eh... costándoles más de... más de... más de un discurso pero sí que hay ciudades que... que lo están intentando y Valladolid es una de ellas o sea que Valladolid con... con todo esto es una forma de proteger también a la... a la población y con lo que decía Alberto sí que es verdad que... que estamos con... con los menores con el problema de los menores que... eh... que dan el dinero a los mayores de edad para jugar. eh... es un tema que nos preocupa pero nos preocupa sobre todo eh... eh... por eh... por eh... por la falta de preparación que tienen esos menores o la cantidad de publicidad que son capaces de absorber de forma negativa ¿vale? ellos los bombardean con una publicidad creen que eso es verdad o sea lo de... eh... que no lo inventaron ahora lo inventó un señor que... que bueno mejor que no hubiera nacido pero vamos que... repetir muchas veces una mentira hace al final que sea verdad ¿vale? pues eso es lo que consiguen con nuestros jóvenes a la hora de bombardear 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 que van a ganar que van a ganar se les hace buscar un atajo eh... para ganar dinero y cuando se pegan en el... el cortazo pues se dan cuenta de que todo es una mentira y bueno pues sí estoy de acuerdo con Alberto en ese tema de las cajas de apuestas que no puede haber tantas en eso estoy completamente de acuerdo en la regulación de las instancias también estoy de acuerdo y... y a luchar por ello y es que hay que trabajar con ello no hay más bueno pues simplemente nada agradeceros vuestra presencia como decíamos queríamos que esto fuera un espacio de encuentro de diálogo lo que estamos generando en Valladolid en toda la comunidad en la idea de que esto sea una nueva comunidad una comunidad de Castilla y León que se vaya construyendo desde el diálogo y desde afrontar las dificultades y los problemas que verdaderamente están afectando a la gente que no son seguramente los que algunos otros partidos están sacando diálogos así que simplemente agradeceros y animaros a que estos quince días escasos que nos quedan de campaña calle calle barrio barrio persona persona vayamos difundiendo que es posible el cambio que es necesario hacerlo y que lo haremos entre todos y entre todas así que muchas gracias por último que se me olvidaba me lo recuerda María este domingo a las 12 en el centro cívico Bailarín Vicente Escudero tenemos un acto yo creo que muy interesante y muy significativo ya que además de nuestros candidatos en la comunidad tendremos a responsables de nuestras organizaciones de Izquierda Unida de Podemos de Alianza Verde de toda España acompañándonos para que esto sea reflejo de la importancia que estas elecciones tiene y que esta comunidad pese a quien pese la importancia que tiene en todo el país por tanto os pedimos que nos acompañéis que lo difundéis este domingo insisto a las 12 en el centro cívico Bailarín Vicente Escudero gracias y a por ello gracias 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 gracias